Nos quedamos con Instagram, ¿le parece, Dani? Así es, exacto. Esta red social que da para tanto, ¿no? Sí, para mucho. ¿Sabés quién acaba de opinar o en las últimas horas opinó sobre Instagram? ¿Quién? El gran Musk, Elon Musk. ¿Y ahora también se quiere meter con Instagram? Parece que le quiere pegar un par de palos. No vaya a ser que la quiera comprar, le quiera bajar las acciones, después no la compre y él se haga unos mangos. Dijo que amplifica la envidia. Eso dijo Musk, hace poquito. Alguna vez leí una publicación que relacionaba redes sociales con pecados capitales y parecía bastante sensata la publicación. Claro, bueno, acá este hombre dijo que Instagram amplifica la envidia. Y claro, porque lo que se proyecta generalmente, sobre todo en esta plataforma, es solo lo bueno. Lo bueno, lo bien que te va, las bonitas vacaciones, el hermoso auto, cosas que por ahí incluso ni siquiera son ciertas. Los hombres en realidad no tienen... Yo hace como seis meses que no publico nada porque estoy medio gordo, no me gustó, no me... Claro, bueno. Hace seis meses que no publico nada porque no pasa nada. Pero dicen, uno dice, no pasa nada. Pero es verdad, porque uno suele compartir solo una parte, ¿no? Una parte, lo más lindo, lo más divertido. Pero la vida está llena de situaciones buenas, malas, estados buenos, estados malos, anímicos, físicos, lo que sea. Y bueno, hay gente que elige compartirlo, hay gente que no. Pero como dijo Musk, lo deja como un interrogante. En realidad él lo afirma. Nosotros lo vamos a poner como un interrogante. Amplifica la envidia. Eso de mirar lo que los demás tienen o hacen. Puede ser. Y compararlo con tu vida, algo que no es una buena idea. Distorsiona la imagen también. Exactamente. Distorsiona la imagen de la autopercepción. Así es. De hecho, Ametal, empresa propietaria de Instagram, digo, siempre está de alguna manera sentada en el banquillo de los acusados en Estados Unidos para dar explicaciones en torno a estas maniobras, a cómo manejan la desinformación, cómo tratan con los problemas mentales. Exactamente. Pero bueno, va a haber una herramienta más y es el Repost. Y es una de las tantas herramientas que lo que busca obviamente es mantenernos más tiempo. Y es la posibilidad de volver a compartir, pero como propia, una publicación de terceros. Es como lo que pasa en Twitter con el Red Tweet. Es algo similar. Lo que pasa en Facebook con compartir. Bueno, hasta ahora la única forma de compartir una publicación de un tercero en tu cuenta era a través de las historias o los mensajes directos. Claro. Bueno, eso está por cambiar porque está probando un botón para que directamente la publicación pública valga esta aclaración. Una aplicación, una publicación abierta a todo el público pueda formar parte de tu línea de tiempo simplemente tocando un botón. Tal como te acabo de decir, como lo que pasa en Twitter, como lo que pasa en otras redes sociales, también como Facebook. Así que nos van a dar un motivo más quizás para permanecer un tiempito más. Pero en realidad es interesante lo que planteó Musk y me parece que me quedo con esa idea. Es un amplificador de envidia. Bueno, todo depende de cómo la utilicemos también. Exactamente. Hay que llamarse a la responsabilidad y también a la reflexión de cómo uno usa cada red social. Y saber cuándo parar. Exacto. Porque todo esto también está relacionado al tiempo que pasás en estas aguas turbulentas de todas las redes sociales. Que no solamente que compartís, sino cuánto tiempo le das de tu vida a esa aplicación. Cuántas veces ingresás, porque evidentemente mientras más tiempo pasás, más vas a estar viendo contenidos que quizás no son los mejores para vos. Así que atentos a esto, que es un detalle no menor. De hecho, en los ajustes, en la configuración de Instagram, pueden encontrar un cuadro con las métricas en torno al uso. Para saber cuánto están utilizando o ingresando a la aplicación. Si se les fue la mano, tengan presente esto.